Hola. Hola, la Suprema Corte de Justicia no va a conocer la resolución sobre el caso Iguala, sobre el caso Ayotzinapa, en donde se crea una comisión de la verdad. Lo acaba de resolver hace unos minutos, cuando estamos grabando esta cápsula, lo acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia. Y es una decisión muy importante, no solo porque le da un espaldarazo, por así decirlo, jurídicamente, a lo resuelto por el primer tribunal colegiado en materia penal de Tamaulipas. En este tribunal colegiado es el que había resuelto hace un par de semanas la creación de esta comisión de la verdad para avanzar en el conocimiento, precisamente, la redundancia de la verdad de los hechos y para garantizar el acceso a la justicia, tanto de las víctimas como de las personas que están siendo señaladas o imputadas por estos hechos. Esta decisión de la Suprema Corte de no atraer, de no recibir las quejas, de no admitir las quejas de la PGR que se habían interpuesto para que, a su vez, la Suprema Corte pudiera revisar la actuación del primer tribunal colegiado, es muy importante, insisto, porque le da el espaldarazo a lo que está resolviendo el primer tribunal colegiado, y no solo eso. Con esta decisión, la Suprema Corte le da tres días al Tribunal Unitario, el Tercer Tribunal Unitario, que hace, apenas la semana pasada, había, entre comillas, suspendido la ejecución de esta sentencia donde se creaba la Comisión de la Verdad, a partir de un razonamiento que había hecho la PGR y la Presidencia de la República, donde alegaban que había una imposibilidad jurídica o una imposibilidad material de dar cumplimiento a esta sentencia que creaba la Comisión de la Verdad. ¡28, 29, venga, ayudo, ayudo, ayudo! Es un entramado, un entuerto jurídico en donde están ahora la Suprema Corte, el Tribunal Colegiado, el Tercer Tribunal Unitario, pero el camino que está tomando esta decisión en materia judicial es muy importante. ¿Por qué? Insisto, porque no solo se está respaldando lo que ya resolvió el Tribunal Colegiado, sino que ahora se le está mandatando al Tribunal Unitario, que en teoría había suspendido, entre comillas, repito, la ejecución de esa sentencia, para que le requiera tanto a la PGR como a la Presidencia de la República, en un plazo no mayor a tres días, contados a partir de la notificación, es decir, contados a partir en que la Corte le remita el expediente al Tribunal Unitario, tres días tendrá la PGR y la Presidencia para exponer cuáles son sus razonamientos para decir que está de imposible cumplimiento esta sentencia que crea en la Comisión de la Verdad. ¡No hay una, no hay uno, no hay dos, no hay tres! Tendrán tres días para razonarlo y la Suprema Corte dice, si no te presentan los informes o bien si a criterio del Tribunal Unitario no se satisfacen los extremos, los requisitos que te pide la Ley de Amparo para poder decretar un incumplimiento material o un incumplimiento jurídico, se abrirá un incidente de inejecución de sentencia. ¿Qué implica esto? Perdón por hablar en términos tan abogadiles. Este procedimiento implica que este Tribunal Unitario tiene que abrir un procedimiento en contra de la PGR y en contra de la Presidencia por estar incumpliendo lo que se mandató en la sentencia para crear precisamente la Comisión de la Verdad. Insisto, aunque es un entramado jurídico, la ruta se va estableciendo para obligar tanto a Presidencia como a PGR a cumplir esa histórica sentencia de creación de la Comisión de la Verdad. Hoy tienen la responsabilidad de nuevo a cuenta Presidencia y PGR de cara a la nación para saber qué van a hacer. Si van a alegar un imposible cumplimiento bajo una interpretación abstracta que siga manteniendo la verdad en la incógnita, que siga manteniendo la verdad en lo oscurito o aceptan el compromiso de crear esta comisión y avanzar justo para garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a sancionar a las personas responsables. Veremos qué sucede en los próximos días. ¡Un fiesta! ¡Un fiesta! ¡Un fiesta! ¡Un fiesta! ¡Un fiesta! ¡Gracias!